...pero sobre todo destacar que trae aire frío en capas de días ciertas y la venta con los ramas de aire caído nos va a volver a formar y a generar algunos chubascos en zonas del sudeste y deleste. De momento mañana en puntos del noroeste y sobre todo hacia Castellano, que están descendientes...